Este solo, llorando, en silencio, en la oscuridad Están sonando, deseando, con esperanza, por la oportunidad Escúchalos, escúchalos, ellas te llaman Voy a, me listen in, voy a, me hear them calling Voy a, me are calling to you Voy a, me listen in, voy a, me hear them calling Voy a, me hear them calling, can you hear them call Escúchalos, mirados, escúchalos, lo que tratan de sí Están en busqueta, del camino, de que las voces llamándote Escúchalos, escúchalos, ellas te llaman Voy a, me listen in, voy a, me hear them calling Voy a, me are calling to you Voy a, me listen in, voy a, me hear them calling Voy a, me hear them calling, voy a, me hear them call Voy a, me listen in, voy a, me hear them call Voy a, me listen in, voy a, me hear them call Voy a, me listen in, voy a, me hear them call Voy a, me listen in, voy a, me hear them call Voy a, me listen in, voy a, me hear them call 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!